Ante nosotros, la cuna UNOAP. Componentes. Marco principal con funda. Soportes central y laterales que sostienen el fondo. Cintas de sujección. Bolsa. Colchón. El marco principal con funda lo desplegamos con un movimiento dinámico. Después, insertamos el soporte lateral en el central hasta que suene el sistema de encaje de protección. Esta estructura la unimos con el marco principal. Para hacerlo, pon la cuna en un lado e inserta los soportes conectados en estos lugares. El fondo de la cuna lo unimos con el soporte mediante cuatro pedazos de velcro. La tela suelta la envolvemos alrededor del soporte lateral. Y la aseguramos por ambos lados con los pedazos de velcro. Nos aseguramos de que el cierre del revestimiento esté totalmente cerrado y cerramos el seguro. Lo mismo hacemos en la parte delantera de la cuna. En los lados del marco, envolvemos y aseguramos la tela. Ponemos el colchón dentro y el montaje de 1UP se ha terminado. Analicemos mejor las funciones de la cuna. 1UP tiene seis niveles de altura. Para ajustar la altura, presiona al mismo tiempo ambos botones y gira la perilla. En la función de cuna independiente, podemos levantar la parte donde se encuentra la cabeza del niño, creando una inclinación. La diferencia entre un lado y otro del colchón no puede superar dos niveles. Puedes bloquear las ruedas de la cuna moviendo este botón hacia abajo. Para desbloquearlas, mueve el botón hacia arriba. La malla en el revestimiento permite tener contacto con el bebé por todo el tiempo. La tela del revestimiento se puede lavar a mano o limpiar con un trapo mojado. La cuna puede ser usada de forma independiente o en la función de colecho cerca de la cama de los padres. Para unir 1UP con la cama de los papás, primero abrimos los seguros y cierres en el panel lateral. Después, movemos esta palanca y sacamos este tubo. Lo hacemos por ambos lados. Sacamos el panel y le quitamos el tubo. La altura de la cuna la configuramos de modo que el borde del protector lateral esté 2 cm por debajo de la superficie del colchón de los padres y las camas estén unidas firmemente. Ahora hay que fijar la cuna. Pasamos la cinta por la viga lateral. Cerramos la hebilla de las cintas de sujección y tensamos las cintas. Lo mismo hacemos por el otro lado. 1UP cumple con las normas europeas más recientes y combina con las camas con estas dimensiones. Vamos a ver cómo unir 1UP con una cama cuyo marco llega hasta el suelo. Para colocar la cuna cerca, primero hay que acercar las patas. Movemos este botón y al mismo tiempo presionamos este. La cuna debe adherirse totalmente a la cama. En este caso, las cintas las pasamos alrededor del colchón de los padres. Después, las cerramos y tensamos. Si tienes una cama cuyo marco del colchón llega hasta el suelo, mira los tamaños de las camas con las que combina 1UP. 1UP también es una cuna turística fácil de plegar. Despegamos el velcro que se encuentra abajo, sacamos el marco que está sosteniendo el fondo y plegamos las patas. Gracias a la bolsa, llevarás 1UP de viaje sin ningún problema. KinderCraft. Easy with kids.